El emotivo video de Leandro Paredes y Camila Galante compartiendo que serán padres nuevamente. Este domingo por la noche, durante el regreso de Susana Jiménez a la pantalla chica, la reconocida conductora reveló, casi sin darse cuenta, que Leandro Paredes será papá por tercera vez junto a su esposa Camila Galante. El momento causó risas en el futbolista de la Roma y en su amigo cercano y compañero de la selección argentina, Rodrigo de Paul. Más allá de esa situación en el famoso programa, fue el propio mediocampista, campeón del mundo en Catar, quien se encargó de oficializar la noticia junto a su esposa a través de un conmovedor video que ambos compartieron en sus redes sociales. En las imágenes, se puede observar a la pareja con dos pruebas de embarazo. Conmovida, Camila le pide a Leandro que le confirme si el test tenía una o dos rayitas para así asegurar la tan esperada noticia para la familia Paredes. Al ver que la prueba era positiva, ambos se abrazaron y Camila no pudo contener sus lágrimas de alegría. Ahora sí, te esperamos tanto mi amor. Que Dios te proteja y llegues lleno de salud. Esta familia te espera con mucho, mucho amor y felicidad. Tienes unos hermanitos muy ansiosos. Te amamos. Fueron las palabras que la pareja utilizó para anunciar la llegada de su próximo hijo. Recordemos que ambos se casaron a finales de 2017 y tienen dos hijos, Victoria, de 10 años, y Giovanni, de 7. ¡Sos mi vida entera! comentó Paredes en una muestra más de afecto, acompañando la publicación que rápidamente se viralizó y acumuló miles de me gusta y comentarios. Varios amigos famosos de la pareja no tardaron en felicitar a los futuros padres. Entre ellos, Paulo Dybala y su novia Oriana Sabatini, Antonella Rocuzzo y Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María.